Bueno, Nario Quintana gana la etapa de Bloodhouse y asume el liderato del Giro de Italia, este estilo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, gracias a la Televisión Pública de Colombia, al canal institucional y tenemos a pesar a Nario que acaba de ganar y le ponen la camiseta de líder del Giro de Italia. Silo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, Nario líder en el Giro de Italia, este es Silo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Nario Quintana, ahí le dan los besos correspondientes y tenemos un nuevo líder en el Giro de Italia, hoy día de las Madres en Colombia. Silo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, feliz día de las Madres, con la Andrea de Colombia nos despedimos, Silo de Siri Fundación Nueva Luz para el mundo entero, tomado de la Televisión Pública Colombiana.